¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a este primer episodio de lo que va a ser, no estoy seguro si llamarle Wall Truck porque no es tanto una Wall Truck, Play Truck, ahí si creo que podría ser un Let's Play, también creo que podría ser Wall Truck, bueno ustedes le pondrán el palabra que ustedes quieran, de el juego Diablo 3 Ripple Souls, así es vamos a darle con todo este juego. Lo estuve jugando muy intensamente los últimos meses, entonces ya le saqué casi todos los logros, ya solo me falta sacar este de completa 500 misiones, entonces bueno si tú estás viendo este video y tienes el juego en One, en Play 4, en Play 3, en 360 y dices oye Peter como sacaste este logro, aquí lo podemos comentar, aquí me puedes preguntar y vamos a hacer todo lo posible para responderte, para ayudarte. El juego es brutalmente enorme, o sea dura aproximadamente unas 20-25 horas, desde ahí tenemos mucho que darle, tenemos mucho que hacer por ese rumbo, y a eso le podemos sumar que son 12 personajes diferentes, eso es bastante curioso. Pero de aquí yo voy a agarrar al que yo le digo Margo, aunque aquí lo trabajaron como al canista, algo así medio raro, entonces yo voy a agarrar a este, y para que el juego sea más divertido para ustedes, para que digan, bueno Peter cual va a ser el reto para ti, cual va a ser como que una manera de que digas algo que no haya subido en otro canal, algo que digas esto me va a entretener, por esto yo lo vería. Lo vamos a jugar en modo extremo, que de hecho hay 3 logros por ese modo, que yo ya lo saqué, que es matar a Diablo en extremo, acabar el juego en extremo y llegar a nivel 70 en extremo. Extremo para los que están más familiarizados con juegos como Minecraft, con las series hardcore que luego hacen algunos youtubers, significa que solo tenemos una vida. Nos matan y se acabó el personaje, no hay forma de rebotear, no hay forma de que, ah, ¿sabes qué? Me voy a esta parte donde había salvado, o sea, se borra en automático el personaje que hiciste. Así entonces, así ustedes van a sentir como que esa tensión que voy a tener, yo también me van a que decir, no mames wey, o sea, esto va a estar cabrón, para que lo disfruten, para que ustedes hagan sus apuestas y digan, ¿hasta dónde va a llegar Peter? Si va a poder acabar el juego en extremo, se quedará en el capítulo, bueno son 5 actos, se quedará en el acto 1, en el acto 3, todo eso lo estaremos viendo. Este, pues en esta serie me gustaría ver sus comentarios de hasta dónde creen que puedo llegar en Diablo 3. Y aunque algunos digan, oye Peter, pero si ya lo acabaste, en teoría ya lo puedes hacer, ¿no? Yo les diría que no, porque el juego luego se pone muy loco, aunque al principio va a estar medio aburrido, aunque al principio van a decir, ay no mames wey, te salen enemigos bien, bien chuscos. Como vayamos avanzando van a decir, no mames wey, si así la estás sufriendo bien, bien, bien cabrón. Este, puedes hacer dos espacios en, insisto, puedes hacer dos personajes, yo tengo un hombre y una mujer. Aquí tengo al Demon Hunter, este ya nivel 70, como pueden ver, te dice que tengo en Paragon 890, el Paragon se combina entre todos tus personajes. ¿Qué es el Paragon? Y eso lo veremos más adelante, porque el juego es brutalmente enorme. Hay muchas cosas que tengo que hablar de este juego con ustedes, que fui descubriendo en todo este tiempo que lo estuve jugando. Aquí tengo a mi mago que, en normal, nivel 70, igual, a mi maga nivel 70. Este, a mi monje, hombre, a mi monje, mujer. Este, aquí están mis dos cruzados, este todavía de hecho es el único que tengo en 14. Este ni siquiera lo subí bien, aquí tengo la versión mujer del chamán, que esta sí ya también la tengo en nivel 70. Y aquí está mi bárbaro, y este fue mi personaje extremo. Entonces, incluso si se fijan a la diferencia de los otros, arriba dice palabra extremo. Y si se dan cuenta y dicen, oye, pero ¿por qué tienes Paragon 47 y eso? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entre todas las cosas que vamos a hacer, antes de meterme por completo a esto del modo extremo, quiero mostrarles algo que, este, creo que ustedes deben de ver, que deben de saber. Este, vamos a meternos con... Bueno, este que fue el primer personaje que hice originalmente. Vamos a irnos aquí a configuración, vámonos a, bueno, sí, a campaña, y vámonos... Aquí están todos los modos, para que puedan ver, este juego tiene en total 10 modos, que es una bestialidad. Al principio, cuando empiezas el juego, porque si dices, oye, Peter, es que yo solo tengo hasta experto. Bueno, para que te liberen, maestro, tienes que llegar, tienes que acabar el acto 4. De los 5 actos tienes que acabar el 4. Y para que se te desbloqueen los tormentos, tienes que tener, aunque sea, un personaje arriba de 60. Con que tengas un personaje arriba de 60, ya los demás personajes que abras, ya vas a tener abiertos todos estos niveles. Que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Este... Este no me importa, rápidamente, a continuar, sí. Rápido, rápido, rápido. Rápido, carguen. Espero tener el tiempo suficiente para editarles los tiempos de carga y que no lo estén viendo como generalmente lo hago. Y en este pues ya se quedó, pero ni modo. Algo muy importante que me gustaría aclararles es que, por ejemplo, lo que es este personaje de aquí, que es el herrero. Vámonos ahora para acá. Este personaje de acá que es la artesana, artesano, como le quieran decir, que incluso es un logro. Y este personaje de acá, son personajes que tú vas desbloqueando como vas avanzando en la historia. A este compadre lo desbloqueamos y lo van a ver en su momento cuando lleguemos a él, si es que llegó a ese acto. Este, en el acto 2, pues este... Para tenerlo. Al artesano, artesana, porque es mujer, es una gitana, lo desbloqueamos hasta el acto 5. Y al herrero lo desbloqueamos casi inmediatamente en el episodio de estas series. En el acto 1, en el episodio 2 máximo, yo creo que en el episodio 3, ya lo vamos a tener. Se desbloquea muy rápido. Cada uno se puede subir, se puede entrenar para subir de nivel hasta tenerlo en nivel 12. Y si, por ejemplo, tú de repente vamos a salirnos... Salir, 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 salir. Si, por ejemplo, tú en un futuro dices, ah, ¿sabes qué? Pues sabes que ahora quiero empezar con un nuevo personaje. Ese nuevo personaje también tiene a tu herrero, tiene a de nivel 12, tiene al este de los diamantes. O sea, todo eso te ayuda mucho, mucho en el juego. Pero si tú dices, oye, Peter, porque igual yo tenía esa duda. Y ahora se las puedo comentar. Si dices, oye, Peter, este, yo estoy empezando un personaje extremo. Entonces va a compartir el Paragon, va a compartir estas madres de acá. Cagadamente, o sea, todo el dinero entre estos compadres lo comparten. Si se fijaron, tenía un chingo de oro. Este, si no se dieron cuenta, pues ni modo, este... Pero el oro, este, los recursos, todo, todo lo comparten sus personajes. Entonces ya cuando hayas, terminaste con uno, ya como que hacer los demás ya no está tan pesado. Usted puedes compartir las armaduras, las armas. Obviamente no pueden tener las mismas armas, pero las puedes compartir. Si dices, ah, esta no es de mi clase, pero la meto en el cofre y se la puedo dar a alguien más. Pero no lo podemos hacer en extremo. Cuando empezamos en extremo, volvemos a empezar desde cero. O sea, todo se borra, todo está desde nuevo. El oro se va a cero, las, este... ¿Cómo se llama esto? Las... Pues sí, los herreros, todo desaparece y tienes que volverlo a hacer. Yo como ya acabe el juego, van a ver que lo van a tener. Y por eso se me va a hacer ligeramente más fácil. Pero antes de tenerlo, quiero que se den aquí una cuenta en opciones. Aquí en donde dice el salón de los caídos. Este fue otro personaje que yo hice. Que se murió en el nivel 64. Me duró 19 horas, 8 minutos. Maté a un total de 15,829 monstruos. Junté un millón y medio de dinero aproximadamente. Y el enemigo que me mató, maldito desgraciado, fue un arquero resucitado. Ya estaba en el acto 5 cuando me mataron. Llevaba un muy buen ritmo y se fue a la Verge, mi personaje. Entonces eso me puede volver a pasar. No sé cómo me vaya en esta ocasión. La ventaja de que yo ya tenga todas estas cosas desbloqueadas. Es que les voy a enseñar a decirles. Ah, miren, pues esto funciona para esto. Esto funciona para aquello. Si tú dices, si a ti te llegan a matar. Y luego dices, ay no manches. Es que en extremo está muy perro. Pues por lo menos puedes ir todo el oro que tenía aquí. Ya se salvó. Mis ítems, si los estás guardando en el cofre. Que ahorita vamos a hablar sobre eso. Ya se salvaron. Todo, 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 todo eso. Es muy importante que lo vean. También porque cuando lo vean. Oye, pero ¿por qué está vendiendo? ¿Qué está reparando? ¿Por qué lo hace? Todas esas cosas. Los seguimos platicando. Les haremos ayudando. Aquí no me voy a salir tanto. Yo creo que aquí en los personajes. Pues vamos a borrar a este compadre. Porque de todas maneras ahorita ni siquiera lo estoy usando. ¿Estás seguro? Sí, adiós. Gracias por participar. Como pueden ver en la parte de abajo dice que tengo una casilla disponible. Lo que pasa es que no me quiero deshacer de esta maga. Pues todavía no me la matan. Y la verdad es que está increíble. Entonces no lo vamos a borrar ni nada. En caso del 360 el One te dice con Y. En el caso del Play 3, Play 4 te debe estar diciendo con triángulo crear un nuevo héroe. Y para crear el modo extremo. Si se fijan abajo dice A, aceptar, Y, extremo. Yo les aconsejo. Por ejemplo hubo un amigo que lo jugó con varios. El personaje más sencillo. El personaje con el que más te puedes... Bueno, te puedes divertir con todos. Pero con el que tienes más posibilidades de poder hacerlo en extremo es con este. Con el arcanista que yo le voy a decir mago. Porque pues es para mí lo que es. Lo voy a volver a hacer mujer porque me encanta la mujer. Y se me hace medio payaso el personaje del mago en hombre. Se me hace alguien muy mamón. Apretamos extremo. Ahí nos está diciendo. Tienes solo una vida. Para que vean que no lo estoy emitiendo. El héroe entusiasta si mueres. Aunque tus allegos hayan sido increíbles. Se va a la verga. Eso es lo que se puede resumir. Entonces pues les decimos sí. Lo queremos en extremo. Le vamos a poner... Este... ¿Cómo es mujer? Vamos a poner... Este... Ah, 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 ah... Ah... Ah, ah, es que quiero que sea con... Ah... Almira... Almira, vamos a ponerle. Así de pieza está... Es como vino el mundo. Casi, casi. Está en paños menores. Y vamos a empezar la historia. Este... Si hay algunos cortos que no se ven. Es porque como ya acabé la historia. Se saltan. Algunos sí, otros sí se ven. Otros yo se los voy a editar para que los pongan. Como aquí el intro. A mí ya no me aparece porque ya acabé el juego. Pero se los voy a meter a continuación. Entonces disfruten del video. Ah, bueno. Obviamente aquí me pide la dificultad. Como ya las tengo todas desbloqueadas. Le puedo poner hasta Tormento 6. Aquí rápidamente. Para los que digan. Oye, Peter. ¿Y qué diferencias hay en las dificultades? Hay dos muy importantes. La primera es la que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, si lo juegas en normal. Normal es como si lo juegas en fácil. Este... Si te dan experiencia. Si te dan oro. Claro está. Pero no tienes como que ningún porcentaje extra. O sea, si te la van a... Si un enemigo te iba a dar 5 de experiencia. Te da 5 de experiencia. No te da nada más. No te da nada menos. Si te iban a botar 5 de oro. Si te iban a botar 5 de oro. No hay nada más. No hay nada menos. Si lo jugamos en difícil. Ya si... En vez de que ese enemigo te dé 5 de experiencia. Te va a dar un 75% extra. No es el 100%. Pero digamos que ya te va a dar 4 puntos más de experiencia. Entonces ya son 9. Y en el oro igual. En vez de darte 5 de oro. Te dan 9 de oro. Entonces ya como que así rápidamente. Aunque vas a decir 4. Pues no parece mucho. Pero también es porque es un ejemplo. Pero al final subes ligeramente un poco más rápido. Si lo hacemos en este experto. Que va a ser la dificultad en lo que nos la vamos a llevar. Te dan 150% de experiencia extra. Entonces estamos hablando que en vez de darnos 5 de oro. Ya nos está dando como 12 y medio. Tanto en oro como en experiencia. Entonces las cosas se van mucho más rápido. Aquí te dicen las misiones otorgan el doble de esquinas sangrientas. Que eso también es importante. Aunque no voy a hacerlo en las demás dificultades. Bueno aquí pueden ver que subí a 225. Tanto en oro como en experiencia. Las misiones sigue pasando lo mismo. Los monstruos de nivel 61 en adelante. Te pueden tirar gemas imperiales. Ahorita lo que son gemas ya son. En este capítulo no lo vamos a abarcar. Sin embargo si lo voy a abarcar muy pronto. Yo creo que por el capítulo 5. Apenas me dropeé en una armadura. Que ya puedo usar gemas. Se los voy a enseñar. Aquí bueno nos dan 300 de experiencia. Igual son las misiones. ¿Cómo se dice? Las misiones te otorgan el doble. Te dicen que el igual del 61. Si se fijan se agregan que también nuevos objetos legendarios. Este en nivel 70. Que los objetos legendarios también va a ser algo que vamos a hablar un poco más adelante. Este mayores posibilidades de conseguir objetos legendarios. Que en dificultades anteriores. De ahí ya casi siempre se va a quedar igual. Solo va a cambiar la experiencia que nos dan. Tanto en oro como en. Bueno en la experiencia en general. El porcentaje. Sube a 400. Sube a 600 cada uno. Sube a 800. Sube a 1200. Y sube hasta 1600. Algunos van a ser Peter. Pero por qué no lo juegas de una vez en Tormento. No me ven wey. Ni si sea Tormento. Realmente necesitas estar muy cabrón. Necesitas estar ya arriba de Paragon 800. Para hacerla. Está muy 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 cabrón. Les prometo que ya. Dependiendo de que tanto les haya gustado. La serie de Yeso. Posiblemente les muestre con personajes normales. Como se ve en Extremo Yeso. Entonces dirán. Bueno Peter. Aunque sean maestro. No seas tan cobarde. Ya lo intenté un par de veces. Les puedo decir. Que no aguantan nada los personajes. Porque los enemigos están muy muy perros. Aunque aguantan ligeramente al principio. Después de 45 o 50 minutos. Cuando ya te empiezan a llegar personajes pesados. Ya no aguantan. Este. Los demás. La segunda cosa que se ve en la dificultad. Que obviamente va a ser en los enemigos. Se las explicaré un poquito más adelante. Yo creo que en el episodio 4 o 5. Pero bueno. Tenemos bastante de que hablar. Ahora si. Vamos a escoger la dificultad. Que va a ser experto. Y vamos a disfrutar de esto. Y en el final de los días. La primera señal aparecerá en el cielo. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Ejércitos de luz y sombra. Se enfrentarán en los campos de la eternidad. ¡Suscríbete al canal! Lea, ¿estás bien, mi niño? No fue nada, tío. Solo una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas. Los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. En verdad me crees. No, Lea. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. No, 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 no. Y bueno, ahí estamos de regreso. Aquí está el personaje. La estrella caída debe estar cerca. Si le ponemos estar o la pueden ver. Como la vayamos mejorando aquí van a poder ver a su personaje como va a ir mejorando. Si se dan cuenta no me deja cambiarle la dificultad. Entonces así. Y en la parte de arriba te dice estás jugando en experto. Entonces yo cada capítulo les voy a mostrar que estoy jugando en experto. Para que luego no digan. No, no estás engañando. De seguro le bajaste y nada. No amigos. Siempre. Cada capítulo les voy a mostrar que estamos en experto. Para que ustedes vean que no los estoy engañando. Y que estamos jugando en una dificultad bastante, bastante machín. Ahorita solo tenemos un botón disponible. En el caso del 360 es el A. Si se fijan en la parte de abajo de la sangre. Tenemos lo que es nuestra experiencia. Y ahí se va llenando como vamos matando a los enemigos. El primer nivel. Los primeros tres o cuatro niveles. Van a decir. Peter está subiendo súper en chinga. Pero poco a poco. Se va a poner más perro. Se los digo por experiencia. Vamos a terminar el acto 5. El acto 5. El acto 1. Como en nivel 35. Y van a decir. Ah no muchis. Ya para el acto 2. Ya llegas. Ahí ya subimos de nivel. Y se nos desbloqueó esta habilidad. Que es el RT. Antes no la teníamos. Y ahí no está diciendo lo que se nos está desbloqueando. Vamos a hablar con el capitán. La patecía me envió en busca de la estrella que cayó en esta tierra. Cayó en la vieja catedral. Solo hubo una sobreviviente. Lea. Deberías hablar con ella. Capitán Rumpo. Tienen más muertos. No abriremos las puertas hasta rechazarlos. Lo que me gusta del mago es que es muy de daño de alcance. Él va a estar muy atrás y se puede proteger. Ya va a haber veces en donde el daño de alcance va a valer un pepino. Porque los enemigos se te echan encima con todo. Pero el mago tiene la posibilidad de hacer muchos poderes de congelación. De enfriamiento. Y eso hace que puedas controlar mucho la situación de lo que está pasando. Como lo van a ver más adelante dentro del juego. Nunca vi a nadie luchar como tú. Guardias. Abran las puertas. Encontrarás a Lea en la posada del becerro muerto. Aquí ya no vamos a hablar más que con la gente que se necesite hablar. Para que esto no sea ni aburrido ni nada. En oro pueden ver que tengo 163 mil. Ay wey. Si tengo bien poquito. Yo esperaba tener como un millón. Pero pues ni pepe. La otra moneda ahorita ni vale la pena mencionarla. Si se dan cuenta que yo ya tengo el herrero. Aquí va a estar vacío para ustedes. Hasta que hagan la misión del herrero. Aquí va a estar vacío. Si estás jugando el juego en consola. Como este es nuestro caso. Te van a dar la opción de conseguir un pequeño anillito. O sea. Te registras en la página de Blizzard. La cosa es súper sencilla. Es decir. Blizzard.net Y bueno aquí. Ah no es el anillo. Aquí te regalan este anillo. Entonces lo agarramos. ¿Qué hace este anillo? Lo pueden ver si le aprietan X. En caso del 360. Te dice. Te da 3.6 de daño extra. Te da 17 de habilidad. Te da 19 de regeneración de vida por golpe. Igual para la gente que ya va a avanzar en el juego. Este. Se le hace muy poco. Para la gente que no juega el juego. Dice. Bueno 19 es mucho es poco. Para el principio del juego. Este anillo es como si estuvieran dando un anillo nivel 10. Y te lo estuvieran. Y tú siendo nivel 1. Te lo dejaran poner. Si es bastante bastante bueno. Te ayuda bastante. No es ninguna trampa. No estoy haciendo nada. Este anillo insisto. Te lo regalan. Si te registras en Battle.net. Este va a estar en tu cofre. Como aquí. Si dices. Peter. ¿Cómo conseguiste el anillo? Battle.net. Battle.net. Te registras. Vas a tu cofre en el juego. Y aquí va a estar el anillo. Te lo pones. Y como pueden ver. Poquito a poquito. Se va a ir subiendo nuestro ataque. Que es el que también están viendo aquí abajo. No se los puedo poner con un cursor. Pero está aquí abajo. Debajo del pantalón. Más que nada. Es de 10. Nuestro escudo. Nuestra armadura. Es ahorita de 32. Y nuestra recuperación. Este. De los ataques. Es de 23. Nuestro daño. Entonces sigamos con la historia. ¿Tú eres Lea? Rumford dice que sobreviviste a la estrella. Sí. Pero el impacto lanzó a mi tío Deckard Cain. A las profundidades de la vieja catedral. Traté de buscarlo. Pero los muertos ya habían despertado. Regresé para reunir a la milicia. Pero. Cuidado. Los heridos están cambiando. Vamos. Estoy perdiendo clientes. Los muertos nos dominarán. A menos que alguien haga algo. Garantizaré que no suceda. Tu poblado estará a salvo. Gracias. Habla con el capitán Rumford en las puertas de la ciudad. Él te dirá qué hacer. Que ya nos dieron otra misión. Al principio. Y si lo estás jugando de extremo como yo. Te aconsejo que vayas a comprar pociones. Si dices. ¿Dónde están mis pociones? Están abajo. Este. En los botones. Es LB. A y RT. LB es para usar tus pociones. Como pueden ver. Acabo de usar una. Y ya me estoy curando. Si se fijan. Hay como que un momento de enfriamiento. No puedo volver a usar una poción. Hasta que esa barra que se está llenando lentamente. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Se llene. Por eso es que las pociones. Las tienen que saber cuidar mucho. En este modo. Cuando estás en el otro modo. Y tienes vidas infinitas. Que te valga madre. Sinceramente. Digo. Vieras un poco de experiencia. Si estás jugando entre amigos. Que lo puedes jugar hasta en el 4. Te van a decir. Oye no mames. Estás muriendo mucho. Pero es lo de menos. En este caso. Ahí como pueden ver. Se volvió a activar. Entonces. Es muy. Muy. Muy importante. Que protejas tu LV. Cueste lo que cueste. Lo que son aquí. Las habilidades. Y eso. Bueno. Se nos van a ir desbloqueando. Como vayamos avanzando en el juego. Entonces. Por el momento. Vamos a dejarlas así. Todas estas. Son las habilidades. Que poco a poco. Se nos van a ir desbloqueando. Aquí tenemos que tener nivel 10. Nivel 20. Nivel 30. Nivel 70. Para irles poniendo las pasivas. Y todo. Poco a poco. Se las iremos poniendo. No se preocupen por eso. Si quieren ver aquí en su inventario. Donde están sus pociones. Si dices. Oye Peter. Y aquí donde están nuestras pociones. Están en esta bolsa. Si le aprietan aquí. Les van a decir que tiene 9. Las pueden vender. Las pueden tirar. En mi caso. Voy a ir a comprar más. Este es el vendedor. Con LV. Se pueden ver. Lo que pueden hacer con él. Este. Reparar. Por el momento no podemos. Porque pues no está dañada nuestra armadura. Aquí le podemos comprar varias cosas. Este. Para nuestra armadura. Esas flechitas que ven para arriba. Significa que. Este. Nos están subiendo. Ya sea el daño. La recuperación de vida. Aquí lo pueden ver. Cuando vean que las flechitas. Se van para abajo. Significa que. Pues no les conviene tanto. Por el momento. Las armaduras. No las dropean los enemigos. Entonces yo lo único. Que realmente quiero. Va a ser comprar unas. 11 pociones. Una por la que usé. Para que ustedes la vieran. Y otra. Este. Y las 10 extras. ¿No? Bueno compré el 21. Pero pues una. Por una poción más. Este. No me preocupa nada. Vamos a hablar aquí con este. ¿Puedo ayudar contra los muertos vivientes? Admiro tu coraje. Pero esas cosas masacraron al capitán Daltin y todas sus tropas. Solo yo salí con vida. Gracias por advertirme. Pero no pienso morir hoy. Bueno he visto como peleas. Acaba con las madres miserables y con su reina. Son ellas las que vomitan estos. Horrores. Están atacando las barricadas. Vamos a darle rápidamente a ellos. Allí. Es una de las madres miserables. Hay muchas más en las ruinas al final del camino. Y bueno. Como la siguiente misión. Si sería bastante larga. Y no se las quiero dejar a la mitad. Aquí ya pueden ver que nos dejaron unas misiones. Están de este lado. Este. Aquí también está nuestro mapa. Para que vean lo que tenemos abierto. Y vamos a abrir para acá. De hecho acá nos está marcando hacia donde tenemos que ir. Si te estás preguntando como saqué el mapa. Es con el gatillo que aparece cruce. Es el botón de abajo. Es que se me va el nombre de este botón. Pero es el que aparece como una crucecita de la vieja escuela. Le aprietos hacia abajo y aparece. Con B lo vuelves a cerrar. Y así lo vuelves a poner. Y lo vuelves a cerrar. Entonces amigos. La serie lo voy a tratar siempre de ser de media hora. Si a veces se va un poquito más de 35 minutos. Incluso 40. Pues bueno. Ni Mike. Pero voy a tratar de que siempre sea de media hora. En este no estoy seguro por el otro video. Que se los tuve que meter. Cuanto se le agregó. Aún así. Déjenme sus comentarios. Díganme que les parece. Ojalá les guste mucho la serie. Voy a estar subiendo un video diario. Si se juntan 50 likes. Entonces les desbloqueo el siguiente capítulo inmediatamente. Solo les pido 50 likes. Si no. Al siguiente día. Sin problemas. Para la gente que quiera ver esta serie. La va a ver. Insisto. Me gustaría leer sus opiniones. Ver sus apuestas. Que crean que soy mega estúpido. Y que me voy a morir en el capítulo 2. Que digan. No mames. Tú estás muy cabrón. Y te vas a matar en el nivel 5. Algunos que digan. Peter. Yo sí creo de ti. Y vas a acabarlo. Hagan sus apuestas. Me gustaría leerlas. Y pues bueno. Que estén muy bien. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Yo fui Peter. Y bye. Bye. I don't hate you. I don't hate you. I don't hate you.